Hola, ¿cómo están? ¿Cómo va todo? Bienvenidos, bienvenidas. Hoy vamos a analizar una pequeña colección de la casa Carner Barcelona, de unos perfumes que me tienen sorprendidos. En realidad, Carner como marca, a mí no me sorprende, es una casa que tiene unos perfumes de una calidad muy buena. La relación precio-calidad de sus fragancias es muy buena también. Entonces, por ese lado no hay sorpresa. Pero sí, yo tenía estas fragancias como de colores, ya me van a entender, como quizás las miraba un poquito con recelo por temas de duración y performance, pero les digo y les adelanto que estaba totalmente equivocado. Quédense conmigo y les cuento los detalles de esta colección. Bien, entonces, como te decía, vamos a analizar una pequeña colección de la casa Carner Barcelona. Esta colección se llama Dreams. Es la de las botellitas azules. Y que tiene tres fragancias. Les agradezco a los muchachos de Liku por esta botellita. Donde... Tenemos acá unas fragancias que, leyendo un poco lo que era el contexto y, digamos, el objetivo de esta colección Dream, es justamente llevarte a soñar con días de felicidad, días de sol, de playa, de regocijo, de mucha alegría. Entonces, son perfumes alegres que te entregan ese toque de energía que muchas veces uno busca ya cuando la primavera se pone algo calurosa. Buscas justamente perfumes que te entreguen este baño de energía y que no te agobien. Debo decir que, efectivamente, tal como te decía en la bienvenida, en principio tenía un poco de dudas. Porque uno está acostumbrado quizás a perfumes como estos de Carner, que es una maravilla. Ya pronto le iremos a hacer un video individual, por ejemplo, a esta fragancia que es una verdadera maravilla. Así como otros de Carner, como Palo Santo, que a mí me encanta, por ejemplo, pero que todavía no lo tengo. Entonces, mi duda era, ya, ok, la duración. Pero hay algo que yo destaco en mis videos y que lo voy a resaltar en este momento y es un consejo. Cuando tú te compres una fragancia y sientas que no da lo que tú esperabas, bueno, existe la posibilidad que por más pruebas que le hagas, hay fragancias que no van a dar lo que tú esperas. Saquemos la bestialidad de acá porque es un tema que ya me tiene hasta acá. No todos los perfumes son bestiales. O sea, si tú esperas que todos los perfumes sean bestiales, vas a tener problemas para encontrar variedad porque no todos son así. Estos perfumes no son bestias, pero sí tienen una buena duración para la composición que tienen. Vamos a ir viendo, en especial, dos de ellos, del tercero. Son tres fragancias. Te dejo acá algunas imágenes para que vayamos viendo. Tengo acá un vial para contarte así, a grosso modo, de qué se trata esa tercera fragancia. Bien, dicho eso, como resumen, es efectivamente una colección que cumple como su objetivo. Te voy a dejar acá, de hecho, un screenshot del objetivo que señala Carner para esta colección. Yo diría que sí. Y volviendo al tema de las oportunidades que uno le tiene que dar al perfume, es justamente eso. Estos perfumes yo los he testeado con un poco más de frío, cuando la primavera todavía no quería llegar bien. Y créeme que no, no. Los he testeado en 22, 24 grados. Los ha testeado mi esposa. Y créeme que la performance mejoró, pero brutalmente. O sea, pasaron de ser perfumes ya, muchas huelen rico, a guau, muy buena performance, muy buen silage, unas telas exquisitas que dejan. Bueno, ya te cuento todo. Vamos con el primero y ahí vamos a ir entrando en detalles. Ok, vamos a ir con la primera fragancia. Esta se llama, ahí está la botellita, Marbella. ¿En qué está inspirada esta fragancia? En Marbella. Hablaba ahí la página del magnetismo de una ciudad como Marbella, que yo todavía no tengo la dicha de conocer. De la... Qué rico perfume. Flores, peonía, rosas, jazmín, té, durazno o melocotón, musgo, pimienta rosa. Exquisito perfume, exquisito, muy, muy, muy rico. Cinco horas y me arriesgaría a decir que quizás ya más cercano, un poquito más. Tomo el riesgo porque, como te decía, en 22, 24 grados, su performance mejora muchísimo. Denle oportunidad a perfumes que quizás en frío o en calor, dependiendo. Vean las notas y digan, ya cuando tienes más perfumes bajas, tú puedes ir leyendo y decir, chorra, y si los coloco un poquito más, lo uso en un poquito más de calor, ¿será que me rinde? Vayan testeándolos. Si el aroma les gusta, bueno, si el aroma no les gusta, bueno, véndanlo, cámbienlo, bueno, no sé, regálenlo. Pero si el aroma les gusta, denle una oportunidad más o más oportunidades a su perfume. Exquisito este perfume, un perfume para ir a trabajar, para ir a tomar cafecito por la tarde, para ir a tomar algo, para vacaciones, primaveral, para días de sol, exquisito. Muy rico, muy agradable este perfume. Este yo diría que podría ser el más unisex, unisex, unisex. Porque los otros dos se me cargan un poco hacia lo femenino, ya les estoy spoileando los dos que vienen. Este diría yo que es el que más he usado. Muy rico. Y es quizás por ese tono, ese musgo que tiene en el fondo, que le da un poquito más, lo inclina un poquito más hacia lo unisex. Ni siquiera voy a decir hacia lo masculino. No, no, no. Esto es, yo diría que unisex total. Vamos con el siguiente. Segundo perfume, y es este, ahí va, Luco Mori. Vamos a ver a qué huele, Luco Mori. Este sí, este sí sale, sale con cítricos, sale con pomelo. Y tiene una nota media rara, rara, un cítrico que no logro distinguir. O sea, es un aroma que no, no, no. Declara citronela. Les voy a colocar acá abajo si es que estoy equivocado, revisando un poco. Declara moras, aguas de rosas, vallas rojas, almiscle, musgo y pachuli. Este perfume es exquisito, pero se me hace mucho más femenino. Pero es una maravilla. Este perfume lo ha usado mi esposa ahora en 24, 22 grados y le queda espectacular. Y pasa y se siente cuando el perfume, cuando ya pasa. O sea, no quiero ser majadero, pero este perfume pasó de ser un perfume que huele rico a ser un perfume que es una opción muy, muy aconsejable para esos días en que quieres oler muy rico. Y no, y no con algo tan punzante, pesado, perfumes densos, no, aquí este es un perfume, de hecho, voy a hacer una, te voy a comentar también en qué ocasión de uso lo veo. Bueno, más freaky yo creo que no se puede ser, así que yo soy de los que incluso por la noche uso algún perfume que sea muy livianito, muy rico para acostarse. Algo muy, muy nice, muy suavecito, muy agüita. Y este perfume se me imagina o se me hace mucho para eso. Por ejemplo, no tiene, no es igual, de hecho, ni siquiera he visto las notas de este, pero me da la misma, la misma sensación. Este es un perfume que se ha usado mucho para usarlo por la noche ya como una fragancia muy relajante, muy rica. Yo este perfume lo veo también en esa ocasión. Muy relajante, muy rico, agradable, que invita a oler, acercarse, livianito, pero no por eso dura dos horas ni tres, dura más. Cinco horas, muy bien, les repito, mi esposa de hecho lo ha estado usando bastante y se siente mucho. Cuando nos subimos ambos al auto, ella sube, el perfume sube con ella también. Entonces, tienen una buena performance para hacer perfumes que podrían decirse quizás como aguaditos. No son sinónimos en este caso de, digamos, de una performance pobre. La relación precio-calidad me parece que es totalmente justa. Me parece justa no en la medida de que llegan con lo justo, sino que es... Están muy bien equilibradas la razón precio-calidad. Ok. Esa es la segunda, se llama Luco Mori. Muy linda fragancia, más femenina. Queda una mujer que es espectacular. Muy rico. Para usarlo por el fin de semana, incluso por la nochecita, dos sprays. Ahí se los dejo. Bueno, y el tercero es este Ibiza Night que tengo, el Vialaísta. Ibiza Night. ¿Y qué tiene este Ibiza Night? Yo lo recuerdo que es un perfume, sí, floral, quizás más carnoso. Tiene hila-hila, entonces una flor más robusta. Tiene jazmín zambac. Tiene vainilla. Tiene patchouli. Entonces ya es un perfume con más fondo. Yo creo que por ahí va el tema de Ibiza Nights. Perfume más nocturno. Pero siempre más estival, vacacional, de pasarlo bien. Que inspiran, que un poco es la esencia de esta colección. Así que eso es lo que te puedo contar de estas tres. Bien. ¿Cuál es mi conclusión sobre esta pequeña colección? Que es una fragancia, o sea, es una colección hecha para justamente pasarlo bien. Para relajarte, para primavera calurosa, para verano, para irte de vacaciones, para esos fines de semana relajados. Y creo que cumple. Creo que tienen buena performance. Que huelen, lo principal, huelen muy bien. Calidad de ingredientes como es lo clásico de Carnero. Es una casa que es muy buena. Así que mi favorito, si tengo que decir uno, es este Marbella. Pero ¿por qué? Porque es el más unisex, creo yo, de los tres. Este es una mujer que es espectacular. Brutal. Testéenlos, pruebenlos. Ya les dije, pueden ir a Lico ahí y testearlos. En España, Carner hay en muchos lugares. Si no lo han testeado, háganlo. Si fueron en días fríos a probar este perfume y lo probaron en piel, les recomiendo que cuando haga calor vayan y los testeen. Porque la performance mejora absolutamente. Y son perfumes muy, muy ricos, muy agradables de oler. Es muy difícil que a alguien no les guste. Eso, claro, dicen de inmediato que no son nada retadores. Pero vamos otra vez con lo mismo. O sea, todo tiene que ser retador. No, muchas veces quiere oler rico simplemente. Entonces, acá tenemos, bueno, dos fragancias. Ibiza Night. Si te gustan los florales más carnales, ahí tienes también otra alternativa. Buenísimos. Me encantaron los perfumes. Y nada, recomendables total y absolutamente. Si les gustó el video, el like, la suscripción, como siempre, recomendación total. Cuéntenme si le han testeado a esta fragancia, qué tal es su experiencia con ellas. Si las han testeado, si las tienen, cómo anda el rendimiento. Si le han dado la oportunidad en calorcito. Ojo que en calor extremo hay, la mayoría de los perfumes se van a fundir. O sea, si estamos hablando de 35 grados para arriba, no esperes que un perfume te dure mucho. Sobre todo estos perfumes se van a fundir. Yo te estoy hablando de 24, 25 graditos que ahí los perfumes como estos se desenvuelven y vuelan exquisitos. Ya, sería todo. Les dejo un gran abrazo. Nos vemos en el próximo video. Chau, chau.